En Cane Floating tenemos la mejor calidad en el servicio porque sí sabemos hacer nuestro trabajo. Vamos a intensificar para los meses de noviembre y diciembre que la ciudadanía viene a visitar a quien reside en el extranjero, visitan a sus familiares y en ese momento si quieren obtener la credencial aquí, tendrán posibilidad de obtener la credencial en México. O sea, siempre la han tenido, pero haremos un esfuerzo para que los atendamos a través de los módulos y ya se lleven su credencial si sienten que tienen dificultades para hacerlo en relaciones en los consulados en el mundo. Por supuesto que sí, la puedes obtener aquí e irte al extranjero sin decir que vives en el extranjero. Yo, Marilena Cornejo, estoy en Durango, obtengo mi credencial de Durango, he sido comisionada para irme seis meses al extranjero, por ejemplo, y desde el extranjero puedo solicitarla a través de los números que les han proporcionado o a través de internet solicitar mi alta para que yo pueda votar desde el extranjero. ¿Qué sucede en este caso? Pues nada más me dan de baja de la lista nominal de México y me dan de alta de la lista nominal en el extranjero. ¿Qué requiero allá? Pues un domicilio de Estados Unidos para que me pueda llegar mi boleta y que pueda yo emitir mi voto. Pues se ha estado trabajando con los consulados y los consulados están en la mejor disposición de apoyar. El INE no está trabajando solo, estamos trabajando en coordinación con los OPLES a nivel general y también en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué ha sucedido? Pues que hay un incremento de citas justo por el interés que hay y se necesita a la ciudadanía estar bien atenta a la página del voto en el extranjero para darse cuenta en qué momentos hay citas. Es lo mismo que nos sucede en México. Creo que hay como una actitud de que no son bien atendidos allá porque es a través de un consulado, pero los consulados están atendiendo de la misma manera que estamos atendiendo en México. Hay ocasiones, sobre todo cuando la campaña anual intensa y los cierres de las campañas se incrementan, pues las citas, hay módulos donde no hay citas. Aquí en Durango, para ser exacto, pues en el módulo de Zarco, siempre está saturado ese módulo porque es un módulo céntrico que toda la ciudadanía quiere ir a ese módulo a obtener su credencial. Entonces sucede exactamente lo mismo. El INE no tiene posibilidades de abrir módulos porque dependemos, no tiene autonomía y no puede tomar decisiones en otros países si no es a través de sus embajadas y consulados. Y está trabajando a través de ellos. Instalamos piso de cerámica, piso de madera, tabla roca, gabinetes, plomería, instalación de gas, baños completos, electricidad y pintura. Nuestra experiencia se ha logrado con las mejores manos. Game Flooring, una empresa hispana con clase. Llámenos presupuesto sin compromiso al teléfono 209-900-3276.